Amador Moedano no está constantemente en la pantalla chica como Rocío Carrasco, pero eso no quiere decir que esté desaparecido. El empresario ha encontrado el modo de no perder la vigencia desde una plataforma novedosa para alguien de su edad que a su vez le evita todos los disgustos a los que tiene que enfrentarse cuando accede a darle una entrevista a cualquier segmento de Telecinco. Hace algunas horas volvió a hacerlo, pero esta vez no sólo habló de él, sino también de Fidel Albiachi y de Rocío Jurado. Los lectores aún no deben haber olvidado que hace algunos meses el padre de Chayo acaparó portadas luego de anunciar que él también protagonizaría una serie documental que se transmitiría mediante el canal de YouTube de Juanjo Blog, un bloguero que se dedica a la crónica del corazón en esa plataforma. El proyecto luego no tomó más trascendencia, pero parece que la sociedad no se ha disuelto. Hace algunas horas, el río de Gloria Camila fue parte de una transmisión en directo en la que participaron varios tertulianos de las redes sociales. Allí, Amador habló de todo lo que le preguntaron quienes hacían las veces de entrevistadores, pero lo que más llamó la atención fueron las palabras que escogió para explicar cómo fue la llegada de Fidel Albiachi a la familia y cómo lo tomó Rocío Jurado. Tal como puede apreciarse en el material adjunto que es un fragmento del ya mencionado directo, Amador Moedano sentenció que a nadie de la familia le agradó la figura de Fidel Albiachi como pareja de su sobrina. Primero porque les costó mucho digerir el divorcio de Antonio David Flores ya que no había antecedentes de separaciones en el clan, y luego porque el sevillano aparentemente no contaba con muy buenas recomendaciones. Aparentemente la familia tenía contactos con personas que conocían a Fidel Albiachi quienes se encargaban de hacerles llegar datos no muy expositivos de él. Justamente eso es lo que Rocío se encarga de negar una y otra vez en su serie documental mientras también intenta demostrar que Rocío Jurado no fue tan feliz como su hermano se empeña en asegurar. Amador Moedano es el hermano de Rocío Jurado y durante varios años fue quien administró su carrera artística. Hoy su lealtad está cuestionada por el relato de su sobrina.